Ah, el amor, el amor es algo muy complejo y a cada cual quien les ha concedido debe saber apreciarlo, me decía, dale. Esto es una carta al novio y mi ex, espero que no lo tome a mal, porque en verdad usted fue quien se la ganó. Si usted fue quien se la ganó, dale, dale, ah, ah. Que háblale bonito, dile que la quiere, si piensa dejarla un día que eso no se puede. Aprovecha el tiempo, que no se detiene y siempre mantente alejado en malos placeres. Asegúrate de darle lo que nunca tuve y de llevarla siempre donde nunca pude. Que no se te olvide que el amor nunca lo es todo, no importa de que tú la mantengas y en la nube. Déjala que suba, suba, que baje, baje, pero con nadie nunca la compare. Y yo pensando que yo me quedaba solo y de consuelo Dios me dio lo instrumental. No sabe cómo hará, pienso, por mi mente pasa. Fumo con los recuerdos y la compañía está escasa. Esto es una carta al novio y mi ex, espero que no lo tome a mal, Ah, porque en verdad usted fue quien se la ganó. Usted fue quien se la ganó. Pero, pero por si alas no te pregunto, dile. Dile qué le pienso, con su tiempo de ausencia me he vuelto necio. Porque hay heridas que no sanan con el tiempo. Si cuando vuelve, envuelve con más sentimientos. Te digo, te digo, a pensar de que he crecido. Tantas cosas he aprendido. Ah, que ya nada sea lo mismo. Yo sigo balanceando botellas en hilo. Dile que la extraño de verdad de noche a día. Que paso preguntando por ella todos los días. Dile que ella tenía razón cada vez que me decía. Que la maldita ruptura dolería. Dile que ahora me la paso, que fuma, fuma los días. Que ahora siempre me paso pensando en tu profecía. Déjalo con otra canción. La maran dos minutos. Me gusta esa parte. Que ya nada te aprecia. Ah, dale. Y a pesar de todo, yo sigo dejando que la pista me guíe. Siempre. Profecía. Güe de Dios. Dale. La Fabi. Can't leave it just like that. Tienes de y estoy con lesión. Aún recuerdo la primera vez que yo te vi. De esa vaina rara que hice por tal lado de ti. Cómo olvidarme de la lucha que cogí. Sí, me acuerdo. Tienes de la película. Tienes de la película. Sí, me acuerdo. Gracias por ver el video.